Hola, buenas tardes. Somos de Funes. Yo soy de Funes y venimos con el Club Defensores de Funes. ¿Es la primera vez que viene el Argentinito? Es la primera vez que venimos al Argentinito. ¿Qué impresión se llevan del torneo y de la ciudad? No, de la ciudad a la mejor y del torneo también. La verdad que la gente es muy educada. Yo, bueno, somos de Rosario y es otra ciudad, otro movimiento y la verdad que nos sorprende la educación, el buen trato, lo servicial que es la gente. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó a vos? La verdad que muy lindo, muy lindo. Aparte el día nos tocó espectacular. ¿Hoy en camping? Hoy en camping con carpas, pasando un día espectacular. Somos de Rosario. De Rosario. ¿Pertenecen a qué club? A Mornistar. A Mornistar. Bueno, ¿les gusta la ciudad? ¿Les gusta el torneo? Muy linda la ciudad. Nos parece que es una ciudad muy limpia también. Muy bien. La verdad que nos gusta mucho. Muy bien. ¿Y haciendo fuerza para que los chicos ganen o es secundario eso? Es secundario, yo creo que es secundario. Lo importante es que jueguen, se diviertan y pasemos un lindo momento todos. ¿O sea que quedan parando aquí, van y vienen? No, estamos parando en Esperanza, en un hotel nosotros. Pero sí, la verdad que muy lindo. Muy lindo. La verdad que la estamos pasando bárbaro. De la localidad de Jacinto Arau, pero pertenecemos al Club de Elisa, Centro Recreativo y Deportivo Elisa. Muy bien. ¿Es la primera oportunidad que visitan al argentinito? No, ya estuvimos el año anterior con la categoría 2003 y perdimos semifinales contra el Corinche que fue el campeón de ese año. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué les parece el predio, qué les parece el club y la ciudad? Sí, justamente yo soy coordinador del club y veníamos hablando que es el tesorero el que venía a la par mío y veníamos diciendo lo que es esto. Para organizar esto me parece que es un evento que hay que estar a la altura porque hay que contar con muy buena seguridad, albergue para todas las delegaciones que vienen desde afuera, tanto lo que es los baños químicos, seguridad en la gente, porque vemos que hay partidos que se disputan a dientes apretados, como quien dice, entonces hay que estar atento a un montón de cosas que creo que este club está a la altura de todo eso. ¿Y la ciudad les gusta? Sí, la verdad que por lo que pudimos ver y observar durante los días de ayer y hoy es espectacular todo. De Rosario. De Rosario. Sí, señor. ¿Representa a qué club, viene acompañando a qué institución? A Morningstar, estrella del mañana acá. Ah, está muy bien. Bueno, ¿le gusta la ciudad, le gusta el torneo? Sí, es el cuarto año que vengo y me encanta y creo que es satisfactorio para los grandes y para los chicos sobre todo esto. Son como unas mini vacaciones que se toman en las instituciones, ¿no? Tres o cuatro días a pleno. Sí, sí, las instituciones y muchos de los padres también. Yo soy coordinador de una categoría, pero además soy padre de algunos chicos y son vacaciones realmente que uno por ahí hace falta, tanto en lo deportivo como en lo social. ¿Y paran por aquí en el predio, paran en alguna institución? Estamos parando en un club de acá de la zona central, en central San Carlos. ¿Se vienen caminando tranquilitos, recorriendo la ciudad? Sí, miramos, vemos a ver si hay algo para comprar y paseamos un rato, conocemos un poco más. ¿Les gusta lo que ven? Nos encanta, nos encanta. ¿De Santa Fe? ¿De Santa Fe? Sí. ¿Ya habían venido al argentinito en otra ocasión? Sí, una vez. Una vez, una vez. ¿Les gusta la ciudad, les gusta el torneo? Sí, por lo menos lindo, lindo. Es para pasarla linda nomás en familia. Muy bien. ¿Van y vienen en el día o se quedan por aquí en camping? No, no, no. Vamos y venimos en el día nomás porque estamos acá, cerquita. De Salta. De Salta. Salta capital, gimnasio y tiro. ¿De gimnasio y tiro? Sí. ¿Acompañando chicos de qué categoría? ¿Categoría? ¿Dos mil? ¿Dos mil seis? ¿Dos mil seis? Estamos acá con toda la familia, compartiendo y pasándola de hermoso. ¿Paran en camping, paran en algún establecimiento? Sí, el sindicato de vidriero. Ah, el sindicato de vidriero. Bien. ¿Y les gusta la ciudad? Sí, hermosa, tercer año consecutivo que venimos. Así que, precioso, todo hermoso. Soy de Salta. De Salta. El club de los gauchitos. ¿Y en Coqueando está el Salteño? Así es, en Coqueando y con el fernesito. Muy bien. Bueno, ¿y les gusta la ciudad? ¿Les gusta el torneo? Muy lindo, hermoso lo que es San Carlos. Santa Fe también, muy lindo. ¿Se habían venido en otra oportunidad? Sí, el año pasado. Y la categoría de nosotros, los gauchitos, en el 2006 salimos campeones nosotros acá. Ah, pero tienen mil kilómetros más o menos para llegar. Sí, sí, siempre presente. Así que, si el otro año, si Dios quiere, vamos a ver cómo salimos ahora. Y el otro año también vamos a ver si estamos presentes de nuevo. Delicia de Guadalajara. ¿Es la primera vez que venís al Argentinito? La segunda. La segunda. ¿Les gusta la ciudad? ¿Les gusta el torneo? Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo el torneo, muy linda ciudad. Muy lindo esto. ¿Con qué categoría vinieron, te acordás? 2006, del IFA. Y 2007. 2006 y 2007. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros venimos de Dorado Misiones. De Misiones. ¿Viene la primera vez que se acerca al club? Primera vez que venimos con tres categorías. Él es 2007, 2006 y 2005. ¿Le gusta la ciudad? ¿Le gusta el torneo? Quedamos encantados, realmente estamos maravillados con todo lo que nos encontramos. Muy contentos. Tenía un tiempo para recorrer un poquito entonces. Anoche. Sí, sí. Así que muy bien, un saludo para toda nuestra ciudad. Así que para todos saludos. Hola, ¿cómo andás? Somos de Rollito y venimos a representar a la escuelita de Futuros Ídolos. Muy bien. ¿Es un... ¿Vos o no? Sí, somos pareja nosotros. Bueno, cuéntenos qué les ha parecido la ciudad y el torneo. Muy linda, muy linda. La verdad, muy linda. Vamos a volver el año que viene. Seguramente. Espero que tenga la misma cerveza, que está re buena. No, no, la verdad no fue la escoda. Muy lindo el espectáculo, muy lindo el lugar, muy lindo todo. La verdad, muy lindo. Muy lindo el espectáculo. Es la primera vez que ve ánimo, ¿no? Pero la verdad, muy lindo. ¿Se quedan en carpas, se quedan en... Estamos parando en carpas acá, al frente. Muy lindo, sí, sí. La verdad. Muy lindo. Estamos muy agradecidos por todo. Estamos muy agradecidos por todo. Muy buen instalamiento que tienen. Muy buenas canchas. Esto hace rato que no lo vimos. Y un saludo para mi mamá que me está mirando. ¡Mami! De Paraná. De Paraná también. ¿Argentino? Argentino Junior, sí, señor. Bueno, ¿qué les parece la ciudad? ¿La han llegado a recorrer? ¿El torneo les gusta? Ya había venido una vez, hace cinco años, este torneo. Muy bueno. Destaco de la ciudad, la limpieza y el orden. La verdad que muy lindo. Y bueno, a disfrutar con los chicos. De Paraná. De Paraná. ¿De qué club? Argentino Junior, categoría 2002. ¿Les gusta la ciudad? ¿Les gusta el torneo? Hermoso lugar, nos encanta, sí. Es la primera vez que venimos. ¿Van y vienen en el día o se quedan aquí? No, nosotros vinimos hoy a acompañarlos, pero los nenes están acá en una escuela. De Rosario. De Rosario. ¿También de Provincia Unida? Sí, sí, el mismo club que las otras chicas. Muy bien. ¿Ha recorrido la ciudad? No, la verdad que de que llegamos estamos acá, no. Muy bien. ¿Y este argentinito qué impresión les deja? Está bueno, nos gusta mucho, ya el segundo año que venimos. De Rosario, Roxana. Muy bien, Roxana. ¿Te gusta la ciudad? ¿Estás contenta de estar en el argentinito? Sí, muy linda, la verdad que re bien. Muy bien. ¿Venís a acompañar a chicos de qué categoría? 2006. 2006. ¿Pertenece a qué club? Provincia Unida, Rosario. De Paraná. Sí, Paraná Capital. ¿Es la primera vez que viene el argentinito o ya viene en alguna otra ocasión? La oportunidad, el mismo club también ha venido, es de patronato eso. De patronato. ¿Y qué le parece San Carlos Centro? Muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. La atención, lo que lo brindan, el previo, todo muy bueno. O sea que más allá de lo deportivo, ya el hecho de estar, de participar, de venir, que los chicos tengan una linda experiencia, es fantástico. Podemos disfrutar de todo lo que tiene. Muchísimas cosas. ¿Han recorrido un poquito? ¿Tuvieron tiempo? Para estar acá dentro, dentro del previo, sí. Sí, dentro del previo lo recorrimos entero. Muy satisfechos todos los chicos. Muy buena la atención para comer lo que quieran. Muy bien, muchas gracias. Estamos.